Unidos Supermarket, tu mejor opción en el camino. Esta semana tenemos en especial chuleta de centro a 1.99 la libra, bacalao tropical 2 por 5 dólares, carne molida regular a 1.99 la libra, papa bolsa de 5 libras 1.99, café rico rico 1.89, arroz rico grano mediano bolsa de 20 libras 10.99 y muchos especiales más. Unidos Supermarket, estamos localizados en el 1200 de la Simpson Road en Kisimi con el teléfono 407-962-0028, 407-962-0028. Unidos Supermarket, tu mejor opción en el camino.